Música Mire, no sé, no tendría idea que aumenten o no aumenten la... Sería mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué sería mejor? Porque así tendrían más actividad los niños y ya no estarían tan metidos en los celulares y todo, yo pienso, porque... Y para que pudieran hacer actividad y llegaran cansados a la casa, ¿sí o no? También, ¿hay una posibilidad de fomentar la vida sana? Sí, por la vida sana, para que no estén también tanto pendientes de estar comiendo, porque están metidos en el computador o están metidos en la... están puros comiendo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Por el tema de la obesidad, la falta de actividad al aire libre, yo creo que a los niños les hace mucha falta, ahora con el tema del celular están como muy inmersos en sus casas, en sus dormitorios, encerrados en sus piezas, entonces ellos necesitan esparcimiento y yo creo que deberíamos fomentar más el tema de las clases de educación física. Por último, en el colegio, para que lo... ya que sea con un tema de materia ya es como obligación, ya no se podrían negar, porque la casa es muy difícil que lo puedan hacer por voluntad propia. ¿De educación física? ¿O la actividad física? Hacer actividades recreativas y aparte de los ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puro estudio y los niños igual se van a estresar solamente estudiando y haciendo tareas. O sea, más allá del tema obesidad, el tema de salir un poco, desestresarse del celular, también es el tema de desestresarse de los mismos estudios. Sí. ¿Sí? ¿Eso también ayudaría a que...? No solo actividad física y ejercicio, sino que... que también fueran como actividades programáticas, no sé, como talleres de algo. ¿Eso les permitiría ahondar e investigar distintos lados que ellos aún no descubren? Sí. Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué sí? Porque están más ratitos en el colegio, po. ¿Puedes que más ratitos aumentar el tema de la vida sana también, el tema de obesidad, o no? Sí, po. ¿Sí? También puede ser eso. Porque es una de las cosas que más se tiene aquí en el país, que los jóvenes también están tendiendo a ser obesos. ¿Eso también le ayudaría? Sí, también le ayudaría. ¿Sí? Sí.